Cuando yo estaba por Otavalo trabajando, justo el vecino, visto por la ventana que ha estado una llamadera, desde el momento le golpeé a la puerta que ayuda que está encendiendo la casa. El humo que estaba tapando no le alcanzan a ver la grada y casi se caen. Lo poco de material que tenía y perdido, así como me ve, solo con una ropita de salida y uno de trabajo, y eso nomás me quedaba. Y yo salí un rato al centro, y mis hijas estaban aquí, y hasta regresar ya habían estado así ya. Ellitos sí alcanzaron a salir, pero igual todas las cositas se me acabó adentro. Estuve cociendo las mascarillas y trabajaba cociendo ellos, entonces ahí me ayudaba, y ahora esta mía ya se quedó, entonces yo tenía hace tres meses y ya no he estado con trabajo. Todito nos acomodamos igual para cocinar, me acomodo ahí, hago una tulpita, entonces cocino ahí. Gracias a todos los que han venido acá. Les agradezco mucho al señor alcalde, a todos los compañeros de la alcaldía. Les agradezco mucho por lo que me están donando esos un poco de vibras.